Nosotros formamos parte de la actual gestión, digamos, de la facultad y tiene que ver con una construcción de una continuidad en las líneas de trabajo que venimos haciendo y obviamente también activar y marcar nuestra propia impronta, digamos, en la gestión y en esto queremos ponerle mucha hincapié a una definición macro que queremos instalar en la facultad que es esto de que tenemos que pensar que la facultad de ingeniería tiene que crecer y en ese sentido, digamos, tenemos varias propuestas que las vemos muy factibles en poderlas llevar adelante ya las venimos pretrabajando y charlando en la actual gestión y que pensamos, digamos, en la próxima si nos toca continuar, ejecutarlas, digamos, ¿está bien? Y pensando en la posibilidad de un nuevo periodo y en esta renovación que se va a dar ¿cuál es la impronta? ¿cuáles son las propuestas que van a marcar esta gestión? Bueno, ahí tenemos en distintas dimensiones, un poco en la parte académica, de grado de lo que tenemos actualmente, somos conscientes que tenemos que darle un salto importante a las cuatro carreras y eso tiene que ver con pensar, digamos, la formación del graduado no solamente desde el punto de vista de contenido, sino de habilidades o capacidades y en ese sentido eso tiene que venir acompañado con un cambio fuerte en lo que tiene que ver con los planes de estudio y obviamente eso traducirse en lo que son los programas y las propuestas pedagógicas y académicas que realicen cada una de las asignaturas que conforman los planes de estudio. Ese es un desafío que ya en la actual gestión venimos trabajando, formándonos nosotros los docentes en ese sentido, en ese gran desafío que es pensar en herramientas pedagógicas que más allá de darle contenidos técnicos específicos, le demos habilidades y capacidades al profesional que sacamos de medio. También tenemos a la vuelta de la esquina la posibilidad de activar una nueva carrera, una nueva terminal en la Facultad de Ingeniería, que es Ingeniería en Energía Renovable. Hemos transitado en este proceso, en esta gestión, trámites que han logrado posicionarnos como referente, digamos, en la materia a nivel nacional. Hemos trabajado en lo que fueron los estándares para la creación de esta nueva carrera. Por otro lado, también pensamos ofrecer carreras para lo que son nuestros graduados y en esto salirnos un poco del ámbito tanto de las carreras de posgrado cientificista, sino hacerlas un poco más profesionalizantes. ¿Por qué los integrantes de la Facultad de Ingeniería tienen que elegir esta fórmula y darles continuidad en la gestión? Yo creo que, siendo un poco modesto, hemos hecho una gestión ordenada, una gestión comprometida, con lo cual me parece a mí que sería muy grato que nos permitan continuar con estas actividades que habíamos iniciado y que, obviamente, no todos uno puede llegar a concretar en tres años. Hay cosas que uno planifica y por ahí se ponen un poco más extensas de lo que uno había pensado. Por lo tanto, me parece que lo más propicio es permitirnos, digamos, continuar tres años más para cerrar varios temas que habíamos comenzado y también para fortalecer a algunos otros que fuimos en el andar detectando que eran importantes abordar. Teniendo en cuenta que ambos actualmente tienen cargos que tienen mucha vinculación con la sociedad, con los estudiantes y los graduados, ¿eso puede ayudarlos en esta elección? Y, digamos, uno, por ejemplo, en el caso mío, como secretario de vinculación y también como asuntos estudiantiles y graduados, ha tenido la oportunidad de llegar tanto al medio como a los estudiantes y a los graduados también. La llegada hacia los graduados se ha dado mucho más, en mi caso, justamente en búsqueda de nuevas oportunidades de práctica para los estudiantes, nuevos lugares para alojarlos en distintas empresas, me he encontrado con un montón de nuestros propios graduados. Por lo tanto, ese fue como el vínculo natural para con ellos. Y de ahí hemos tenido una retroalimentación importante en cuanto a lo que comentaba Julián de las necesidades que han tenido que ir abordando fuera de lo que se les dio en las carreras de grado, qué es lo que tuvieron que ir abordando. Y eso fue un relevamiento un poco involuntario, pero un relevamiento al fin que nos fue permitiendo encontrar cuáles son esas necesidades. Y justamente en esta nueva etapa la idea es abordar esas necesidades. También tenemos que abordar todas aquellas necesidades que estamos viendo y obviamente tenemos desde los propios docentes, ¿no es cierto? Los docentes también, no dejarles, digamos, de ofrecerles las capacitaciones en lo que es posgrado, ya sea del punto de vista académico o del punto de vista profesional. Hay muchos de nuestros docentes que no solamente ejercen docencia, sino que también son profesionales del medio y tenemos que nutrirnos de ellos, hacer también este ejercicio de relevamiento para con ellos. Y hacia el exterior, ¿qué posición tiene la Facultad de Ingeniería en el entorno y hacia qué horizontes quieren llevarla? Uno se da cuenta que hay que unir la parte académica con la parte de extensión. Ambas situaciones son complementarias. Digo, aprovechar toda oportunidad donde uno puede mostrarse como facultad que puede satisfacer una necesidad del medio productivo o una necesidad también de los propios futuros ingresantes. Todas esas oportunidades de poder promocionar a la facultad son interesantes. No importa que sea del punto de vista académico, como del punto de vista, como decía, profesional de extensión, de investigación. Todos esos nichos hay que ocuparlos, estar presentes y de esa forma tener llegada a distintos ámbitos de los cuales todos nos van a nutrir.